es una escondidillas normal común y corriente pero pues básicamente te puedes transformar en objetos que te transformas en un objeto y así pareces a este ángel no se puede ay pues nada mas ponte aca al lado mi rebote mira a ver tu primero ya estan listos? pues ya ya estamos listos estan listos si capitán estamos listos no capitán yo no estoy listo no capitán yo no estoy listo alguien alguien que cagoate parezco un huevo ay alguien se esta poniendo a jugar los juguetos hola fer, hola fer, adios fer si eres el que atrapa fer, digo ángel a ver a ver ay bestia super de perros super de perros eh ángel te voy a dar una pista quieres hacer una pista o no? a ver instala soy abrazado cállate que es lo unico abrazable no o me vas a decir que abrazas un tanque de gas en la noche un cactus tambien yo abrazo un cactus espera puedo poner esto? oh le voy a dejar pistas a la ah ya 2.40 2.40 no lo van a encontrar no manches ángel espérate espérate estoy limpiando espérate el inferno me ve el inferno me ve el inferno me ve walfer si es el ángel espérate estoy limpiando espérate ángel estoy limpiando espérate ángel y pista ya estas de ese lado ángel pero la pista tenia que venir de el no? y yo como voy a saber que esta ahi o no? y tu es algo grande hey cambiate y es que era otro, puedo ver isto cambiate a ver si dijimos algo grande El dique de cambiarme por eso me mato ángel Ah, eso es grande Yo era esto, yo era esto Y estaba aquí Aquí estaba Pero me aburrí de esperar ahí Pues muévete Cuando queden 10 segundos me muevo Ok, tu quédate ahí Jajaja 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 Mira, yo voy a hacer algo Que Lime no se lo va a esperar Solo voy a decir eso Tu me es cuando dijiste Ok Jajaja 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 ¿Pero qué? Acaban de dejar un mensaje subliminal, no puede ser, no puede ser, mira, Lyme, dejaron un mensaje subliminal, no puede ser. ¿Dónde? Eh, ¿por dónde? Ah, por acá por donde estaba el guato de las venidas, y por donde está el puesto de puntitas. Eso no es grande. Eso no es grande, eso no es grande. No, ¿cómo no? No, pues no es de las bebidas grandes, es de las chicas. ¿Alguien está cerca de donde yo estoy? Cállate. Ah, no me vio. No creo llegar, pero... Te llevo con alguien, te llevo con alguien ya. Aquí está grabada alguien. Te voy a partir tu... ¡Hijo de tu pincho! ¡Hijo de tu pincho! ¡Ay! No, mano, no, 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 espérate, espérate. No, qué traigo. ¡Vete con él, por favor, ya! ¡Puido paz! Por traicionero. Es que de momento se me cambiaron las armas bien feo. De hecho, Leoni me ha visto y vi cómo estaba corriendo Ángel. Sí, pero es que, pues, no sé si se puso una cosa chica. Por eso... Va, déjame cambiarme, pero no me mates. No, pues que ya te dispare como siete veces y te sigues escondiendo. Ah, ¿sigue vivo? Sí, porque como está chiquito se esconden las... Voy a jugar, déjame cambiarme. ¡Ah, mira! Ya... Ya está abierto el juego de los carritos chocones. ¡Ay, Dios mío! ¡No haya querido! ¡No haya querido! Se supone que no se va a dar cuenta. Ya te va a acabar el tiempo. ¡No te quedes! ¡Acá, acá, acá! ¡Acá hay! ¡Multea! ¡Ratatararara! 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 ¡No, es que sí se pasó, Ángel! ¡No, es que sí se pasó, Ángel! Un vasito y se escondían las esquilitas. ¡Papaparama! ¡Ah, qué cosas grandes, ¿verdad? Sí, Ángel. ¡Ay, Ángel! ¿Qué pasa contigo? ¿Quién le pega a Ángel por mí, por favor? Pues nadie está cerca de él, así que no se puede. Ah, sí, sí, ¿verdad? No sé qué sirve anda. ¡Mira, mira, mira! Ángel, ponte algo grande. Mírame, déjame pensar. Eso no es grande. Eso no es grande. O bueno, sí. Pero no. ¡Ratatararara! ¡Circuit! 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 ¡AY, amaya! ¡Hijo de tu puta madre! Ay, no, sí. ¡Ratatararara! ¡Circuit! Ese vaso se ve muy sospechoso, Fer. Sí, ¿verdad? Sí. si mira mira aqui esta el 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 vuelta a bailar corre pero corre vuelta a bailar ángel ahí esta ángel ahi esta ángel buenas tardes espérate boleta por favor boleta por favor boleta por favor boleta por favor NO 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 mira vamos a hablarlo vamos a hablarlo vamos a hablarlo vamos a hablarlo uy vale vamonos al juego vamos a jugar ¡Wiii! ¡Vamos a jugar juntos! Me siento como Pugs Bunny ¡Ya a ver! ¡No! ¡Ya lo perdí! ¡Hola Angel! ¡Hola! ¡Angel! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No mames! ¡Ya se me falta uno! Tienes tiempo ¡Qué cerda eres! Lo admiento Eres una cuerca Entonces creo que sí Solo te diré, si juegas juegos ganas premios Si ganas premios, ¿cuándo? Exacto ¡Angel! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Si estaba aquí! Si no te movías, no te vayas Si agil te mandaste de momento Aplaudan Aplaudan ¿Pero por qué con arco? Con el tambor, con el tambor ¡Corre Angel! ¡Corre! ¡Qué cackle! ¡Qué cackle! ¡Grrr! ¡¡Qué cackle! ¿¡Qué cackle? Es el grito de placer! ¡No! ¡Suscríbete al canal!